Atención amigos, porque los Polo van a tener que escapar de este energúmeno, de este personaje, de esta cosa sin dientes. Bueno, tiene dientes, pero le falta alguno, ¿no? Sí. Bienvenidos a la prisión de Siren. ¡Ay, qué asco! Hay cucarachas. ¿Qué dices? Sí, pues no tenemos tiempo. Aquí alguien ha vomitado, ¿eh? Ostras, sí que hay cucarachas. ¡Oh, madre mía! No, se saca la tubería, está rota. Hay un montón de cucarachas. ¡Ay, hay que abrir esto! Eh, nos tenemos que fugar, ¿no? Pues venga, vámonos. ¡Hemos! ¡Nos vamos de aquí! Hemos averiguado cómo podemos salir. ¡Vámonos! Bueno, tengo que decir que hemos entrado dos veces a este juego y la primera hemos tenido que parar de grabar. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más... era un poco más alto. Y no cabía por un agujero. O sea que si os pasa eso, simplemente tenéis que salir del juego y darle a configurar el personaje y hacerlo un poquito más bajo. La cuestión es que ya que cobre el agujero. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Qué susto te has dado, Evan, eh! Y eso es que lo has visto antes, amigo. ¡Uh! ¡Chaval! Bueno, atención porque nos aproximamos al sitio donde nos habíamos quedado atascados, ¿eh? Porque yo no cabía. Estos tres se han pasado y yo no cabía. Y he dicho, ¡esperad! Tenemos que arreglar esto. Ahí viene que nos está persiguiendo, ¿eh? Nos persigue. Nos persigue. Me ha pillado. ¿Eh? ¿Cómo que te ha pillado? ¡Ah! Me ha pillado. ¿Se me ha quedado el dedo enganchado? Hay que ser muy rápido. Hay que ir más rapidito, ¿eh? Veo a Maribel que se va por ahí. Corre, 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 corre. Viene detrás, ¿eh? No os detengáis. Este era el agujero. Este era por donde no cabía. Ahora, a partir de aquí ya no sabemos nada. ¿No? Hay que posarle a esto. Vale, vamos, vamos, rápido. ¡Vamos! Maribel, ¿qué? Se ha quedado calva. Sí. ¡Vamos! ¡Que lo he conseguido! ¡Vamos! Yo también. Me he pasado. Bien, Maribel ha llegado. Pijinob nos está mirando, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues andar a esto. Vale, pues venga, vamos. Oh, parece fácil, ¿no? Tened cuidado que si se balancea cuando... No os tiréis cuando se aleja. ¿Vale? Esperada que se acerque y... ¡Uh! Y es más fácil. ¿Entendéis la cosa o no? Sí. Yo ya... Esto ya estaba. ¡No! Estaba al final ya, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estaba al final, tío. Va. Ah, no. Me ha contado, me ha contado. Me ha contado como bueno. Venga. Venga, Maribel, tú puedes. Seguimos. Vámonos. ¿Esto qué es? Hay que darle aquí. ¿O algo? No. No. Vale. Ostras, por ahí... Subamos. ¡Uh! Ahora... Hace el rayo. Ya, pero hay que esperar a que no esté el rayo. Si no, te quedas calvo. Ja, ja, ja. Caneluski, ¿qué te va a dar, tío? ¡Corre! No. ¡Corre, corre, corre! Yo he pasado. Yo también. Yo también. Vale, pasamos por el lado del lavabo asqueroso. ¿Y ahora qué hay? ¿Enfermería, por ahí? No. Don't get too close. Vamos allá, venga. Uy, va la leche. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué susto, Taco, me da! Ya sabemos lo que pasa aquí, ¿eh? El truco es ir por el final de... Bueno, puedes ir despacito, ¿no? ¡Ah! ¡Qué susto, me da! Tienes que pasar sin acercarte a los de la bolsa en la cabeza. Sí. Y ya está. Marín. O sea, puedes ir despacio. ¿Con que no te acerques? Pero el truco es ir pegado a la pared. El último no sabía que estaba ahí. Me lo he... Me ha dado susto, pero nada, ya lo tengo. Ha dado susto, ¿eh? El truco de Dani es bueno, ¿eh? Ha dado susto. El de ir a... ¡Ostras, chaval! ¿Esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es, tío? Este poli. ¿Esto qué es, tío? Este poli está... ¡Te has quedado calvo! ¡Me voy! ¡Me voy! Yo ya he llegado. ¡Ostras! Voy a ver cómo os machacan las trampas, va. Vamos, Maribel. A ver... Vamos a ver a Maribel. Maribel la calva le llamaban. A ver... ¡Mmm! ¡La sepa! Por favor, no me fastidies, Maribel. Vale, venga, ha llegado Maribel. ¡Vamos! Seguimos. Uy, cuando se apagan las luces... ¿Qué pasa aquí? No me digas que va a salir este detrás. No sé, me da mal rollo, ¿eh? Climb the road. Hay que subir por la cuerda, pone. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cuerda? ¿Qué pasa? Pone climb the road. Sí, ahí que está. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Bueno, a mí me acaba de escoger. Creo que voy bien. Creo que voy bien. Por aquí. ¡Mario! ¡Sube! Hay que seguir las flechas rojas del suelo. Ah, ¿sí? ¿Dónde está la cuerda? Siguiendo las flechas rojas del suelo. Vale, vale, vale. ¿Vamos a la vez todos o qué? Sí. Maribel, ¿dónde estás? Aquí. Venga, todos a la vez. Una, dos y tres. ¡Corre! Corre, corre, corre. Vamos, 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 vamos. Uh, cuidado. Vale. Creo que le he toreado un poco. Creo que le he toreado un poco, ¿eh? Tú también. Llego a la cuerda, llego a la cuerda. ¡Sube! ¡Cóngelo! ¡Súperado! ¡Qué bien! Hay que dar un salto. Hay que tocar la cuerda y saltar una vez, entonces. Sí, guay, Dani. He saltado dos veces y he metido la pata. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, papá! ¡Vámonos, va! ¡Vámonos! Chicos, yo he saltado. ¡Oh! Y he llegado a la cuerda y... ¡Uy, uy, uy! Me va a pillar, me va a pillar. ¡Aquí está bien! Me va a pillar, me va a pillar el asqueroso. ¡Vale! ¡He llegado! ¡He llegado! Madre mía, voy a ir hasta aquí porque no me fío, ¿eh? Parecía que no, pero hemos llegado. Continúa la aventura. ¡Uh! ¡Ostras! Me voy a acercar que... ¡Uah! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ostras! ¿Qué es esto? Esto si te da, te tira, ¿eh? ¿No? Voy, vaya, a ver. ¡Uah! Yo he superado. Yo también. Me ha tirado, me ha tirado. No saltes, que te puedes salir. Pero si no salto, Dani, no salto, tío. Pues ves así, puto. Ya lo he superado así. Vale, va. Hay que ir despacio aquí. No tengáis prisa. Cuidado, cuidado. Quita, 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 monigote. ¡Uah! ¡Uah! Hemos llegado. Venga, ¿quién falta? Nadie. Hemos llegado todos. Venga, sigamos. Hasta mamá. ¡Vamos! O sea, ha sido el último. Bien, bueno, no pasa nada. Vamos allá, vamos. ¡Uah! ¡Vamos! ¡Vamos! No tiene un candado esta puerta. Vamos. ¿Qué? Que no tiene candado esta puerta. O sea, se abre, ¿no? Sí. Vale, venga, vamos allá. ¡Uah! ¡Uah! Tenemos aquí escaleras. Esto es fácil. Venga, sigamos. Sigamos. Aquí hay otra puerta. Otra puerta. Esto es parte de la lavandería, ¿no? La lavandería. Hay un acabador de esqueleto. ¿Qué dices? Ahí, en la lavadora. ¡Ah! La lavadora. La lavandería del terror. Ah, sí, está aquí. El click or tap. ¿Qué significa click or tap? ¡Ostras! Está cerrado. Claro. Ah, porque hay que hacer esto, tío. Hay que hacer esto que no. A ver. Find a picaxe. Tenemos que encontrar un pico, tío. A ver, ¿quién lo ha pillado? Tengo el casco, vale. Tengo el casco. Necesitamos un pico. Ah, está aquí, papá. Ah, quitar. Las toallas se pueden quitar, ¿eh? No sé. Quito las toallas. Y no hay nada. Vale. Pues no sé. Lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. Hay que escarbar en el carrito este. Yo ya lo tengo. ¿Vamos? No puedo. Yo tampoco. Es que tienes que tocar. Tienes que hacer click, click. Hay que escarbar. ¿Dónde estáis? Yo estoy... Yo no lo puedo hacer. Por ahí no. Por ahí no. Es que no os veo. Yo voy a probar todo recto. A ver. Si llego a algún sitio. No lo sé. Sí, que sale a X. Por ahí no es. Por aquí. Voy a probar por aquí. Debe ser que hay que escarbar. Yo he llegado a la pared. Y ahora tengo que... Oye, de verdad. Tío. Tío. Y ahora he encontrado unas escaleras. Oye, que yo cae... ¿En serio? Yo lo he conseguido. Yo no, tío. A ver. Esto está abierto por... Hola. Ah, vale. Hemos llegado. Bien. Vale. Y ahora hay que subir por la sesión. Nos ha costado un poco, ¿eh? Continuamos. Del policía. ¿Qué dices? Hay que escapar o algo. Sí, aquí también aparece. Get to the proof band. O sea, que hay que ir a... A ver. No me estás... Usa las mesas. Usa las mesas para que no te pille. Vamos. Vámonos. ¿Y qué significa eso? No lo sé. Sí, ya me ha pillado. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Hay que seguir, hay que seguir. Por el agujero. Es por el agujero este. No sabemos. ¡Bum! Toma. Ya lo he superado. ¡Vamos! Superado. Calenluz que acaba de llegar. No se puede entrar. Ah, aquí hay un... Está aquí. Está aquí el... Ahora sí que se puede. Vale. Vámonos. Vámonos. Maribel, vámonos. Nos vamos. Security room. Room. Ahí. Security room por aquí. Tienes que elegir... Tío. ¡Qué muerto! Elegir sabiamente. Pone, elegir sabiamente. No toquéis nada hasta que veamos, ¿eh? No tocáis nada. Me toca. No, ese no. ¿El tercero? ¡Uno! ¡Papá! Sí, pues me toca a mí. Vale. Dale al cuarto, va. Yo me quito por si acaso. ¿Cuál es? Se lo ha superado. Sí. ¿Cuál era? Ese era el cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. El quinto. El quinto. Es el quinto. ¡Ah! Se ha cerrado. Dale otra vez. Es el quinto. Dale. Dale. Vamos. Vamos, Dani. Es el quinto. Es el quinto. Hostia, lo he conseguido. Muy bien, Dani. Muy bien. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Hemos llegado a las mismas celdas. Aquí hay algo, tíos. Aquí hay algo. Ah, hay una... Hay una tarjeta. ¡Ah! Oigo los pasos. Oigo los pasos. Encuentra la tarjeta, díos. ¡Ah! Yo la he encontrado, pero en cuanto pillas la tarjeta viene el policía, ¿eh? ¿Y dónde está la tarjeta? En la celda. En la celda aquí. Seguidme. Seguidme. Aquí. ¡Vámonos! En cuanto lo pillas, se oyen los pasos. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡He pasado! ¡Vamos, no! ¡Eh! ¡Me he caído! ¡Me he caído como un canelo! ¡Me he caído como un canelo, pero lo he pasado! ¿Has pasado? ¿Has pasado? Sí, creo que he llegado a donde se cae toda la caca de cuando usan las letrinas, ¿sabes? ¡No, no, no! Estoy un poco en el charco de la caquita, de la porquería, pero bueno. No veo nada. Llevo el traje hecho una porquería. Me voy a quedar aquí para ver cómo llegáis, va. ¡Vaya ha caído Eva! ¡Vámonos! Aquí huele un poco a peste, ¿eh? Sí. Sí, huele... Huele a calzoncillo usado, pero muy usado. Huele a los pedos de Eva. No seas guarro, Dani. No seas guarrillo. No vale ser gorrineti. Seguimos. Eh, cantín. Pues vámonos por aquí. ¡Ostras, chaval! Esto es difícil, ¿eh? ¡Uy, esto qué es, tío! Me he quedado algo. Esto es muy difícil porque hay que pasar sin tocar el rayo láser. Vale. Vale, voy primero. Vale. Que yo no piso el... ¿Ya has pasado? ¿Lo tienes, Anelusky? ¿Lo tienes? ¿Lo ves? ¿Ya? Sí. Vale, voy para allá. ¡Hua! ¡Hua! Se mata aquí también. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, ¿esto qué? A ver, ahí, ahora no. Sí. ¡Hua! ¿Esto hay que saltarlo? ¿Cómo salto eso? ¿Se puede saltar eso? ¡Hua! Ah, pues sí. ¡Ostras, creía que no se podía saltar, eh! Lo veo muy alto eso, eh. María Belusky está viniendo. Lo tiene casi. Vamos, 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 vamos. Por el medio. Vamos, lo tienes. Lo tienes y... ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien. Vamos, venga, seguimos. La cosa verde te hace... ¡Ostras! Viene la cosa esa que da miedo. ¡Aaah! ¡No! Me ha pillado el fantasma, tío. Vale, venga, vamos para allá. El pipí te hace más lento. Pero qué pipí, hombre, eso es como moco, ¿no? Más que pipí, eso es como moco. Hay que saltar en las mesas. Hay que saltar en las mesas. Ya, me he hecho lento, me he hecho lento. ¡Corre! Lo tengo detrás. Veo la luz, veo la luz. Vamos flechados, creo que... Podemos conseguirlo. ¡Vamos! 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 ¡Dos años después! Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? ¿Pensar esto? Creo que aparece otra vez. ¡Ah, es una trampa! ¿Y para qué pongo yo la trampa esta? ¿Ahora no puedo pasar? ¿O sí? Sí. No, no puedo. Pero quiero cosirme para derrotar al malvado. ¿Ah, sí? Sí. Tienes que venir por ahí. Vale. Ahora cuando viene le tengo que dar, ¿no? Sí. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se ha quedado calvo el malo, ¿eh? Por una vez. ¡Ja, ja, ja! Por una vez se ha quedado calvo. Entonces, ahora podemos seguir, ¿no? ¡Chicos! ¿Ahora dónde estáis? ¡Let's escape! ¡Let's escape! ¿Si entramos aquí, ¿escapamos? ¡No! ¿No? ¡Evan a la palanca, no! ¿Por qué? ¡Es aquí! ¿Qué dices? ¡Chicos! ¡Evan, que no era por ahí! ¡No era, no era! ¡Le he dado yo, le he dado yo! ¡Ve a ver! Si pone que le damos a la palanca, le damos. ¿Qué quieres que te diga? Es ahí. Como yo le di... ¿Dónde? Como una trampa. Es una trampa, ¿no? La palanca no. La palanca es una trampa, pero esto no es una trampa. ¿El qué? ¿El qué? ¿A qué le has dado? A esto. ¿A qué? A esto. A un botón. Evan antes se creía que era una palanca, pero yo... Pues me lo he perdido, me lo he perdido. No sé a qué le has dado. Le he dado yo a la... ¡Ah, le has dado a la de fuera! ¡Ah, vale! O sea... Hay que darle a las dos a la de... A la que le he dado... No, hay que darle a una. A esta. Vale, o sea, si le das a esta, está bien. Lo que pasa es que ha coincidido que le ha dado Evan antes, ¿no? Vale. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me parece que hemos... ¿Qué ha pasado? ¡No, mamá! ¡Lo superamos! ¡Ven hacia aquí, Maribel! ¡Ven hacia aquí! Esto significa que hemos pasado... Hemos huido del malvado policía Siren. Por fin hemos conseguido escapar de ese malvado policía, ¿qué te parece? Entonces ahora tenemos aquí los poderes, ¿no? ¡Uh! Toma ya, chaval. ¡Uh, chaval! ¡Súper velocidad! ¡Vamos! ¡Súper salto y super speed! ¡Madre mía, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Uh, chaval! ¡Vamos, chaval! Me voy a tirar por el tobogán para celebrar que hemos pasado. Una vez más, los polos nos hemos escapado de un sitio maléfico. Si queréis más vídeos como este, dad un montonazo de likes y tendréis más. ¡Los polos escapan de algún sitio malvado! Pero eso será otro día, porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! 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 ¡Woohoo! Ya hasta aquí el tercer libro de las aventuras de Nani llevan Entrenadores de Dinosaurios. Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección!